¡Suscríbete! ¡Levántate, morenita! ¡Levántate, resalada! ¡Levántate, morenita! ¡Que ya viene la mañana! ¡Levántate! ¡Que ya viene la mañana y el buen día nos veremos! ¡Cómo descanta la niña en los brazos de sus dueños! ¡Levántate! Bien sé que estás en la cama, bien sé que no duermes, no Bien sé que tienes la mano donde el pensamiento, yo levántate Bien sé que estás en la cama, en la cama, en lo caliente Y yo estoy en tu ventana, hablando diente con diente, levántate Bueno, me gustaría que nos hablaran un poquitín de los trajes tradicionales de una localidad hermosísima Una localidad que insisto, no es fronteriza, sino que es un enlace, una bisagra entre diferentes culturas Ya sabéis de dónde estoy hablando, de Fermoselle, en la provincia de Zamora Estamos con Mar y Mar nos va a contar un poquitín algo sobre los trajes Ella me decía que los trajes aquí solían ser bastante austeros Pero mejor que yo Mar empieza, suéltanos, ¿qué tenemos aquí? ¿de qué vas vestidas? Cuéntanos un poquitín Nosotros tenemos mucha variedad de vestimenta porque esto ha sido un rol de culturas muy grande toda la vida Entonces las influencias han sido bestiales Y os voy a presentar dos trajes que son más típicos de la comarca nuestra, de Sayago Cuando hablas de influencia hablamos de Zamora, Salamanca, Portugal Sí, sobre todo esas tres, pero era una zona de paso porque tenemos microclima, había mucha frutal, el aceite y el vino Entonces había muchísimo comercio Y su padre tiene un huerto con unos tomates que están ¿Verdad que soy Mar? Sí, buenísimas ¿Cuál es un poquitín acerca de los trajes? Lorena tiene puesta una mantillina que era típica de las bodas o de ir a misa a las mujeres Esta es muy antigua, esta es época de la época... Esta es de ricas, eh Sí, esta es la labrada, esta con terciopelo que era muy difícil de conseguir ¿De su abuela? De mi tata a la abuela Ah, de tu tata a la abuela De mi tata a la abuela Y la lleva Lorena para que veréis como se ponía y para ir a la misa porque había aquí cubierta Qué bueno Pero luego tiene lo que llevaban la gente joven Unas cintas de seda que era lo que adornaban los moños en la parte de atrás ¿Y tenía como nombre las cintas? Sí, lo que les importa de las cintas son los bordados que llevan, los dibujos que llevan Lorena lleva un traje de sallaguesa pudiente Sí De la rica, la de lujo, la bonita Lleva mucho terciopelo, la camisa está toda llena de puntillas Esta camisa que iba Lorena tiene más de cien años ¿Qué me dices? Sí Es una camisa heredada de sus abuelos, de su familia y de más de cien años Y está intacta y veis las puntillas que lleva, no tiene nada que ver con las que tenemos ahora Exacto Luego lleva encima de la camisa la gabacha ¿La gabacha? Que es esta chaquetilla ¿Podemos ver como es la parte de atrás? Ostras, qué bonita Fíjate qué colores Sí Es una reproducción por lo que veo Sí, 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 sí Ella sí Lo que tiene, que la han metido dos colores vivos y alegres porque la llevara la gente joven era más viva, tenía más alegría Son muy sobrios pero metían un poco de color para darles la... Y la botonadura es muy bonita Todas las puñetas llevan los botones de plata Claro Porque es un traje caro Y luego tiene estas aberturas que... no recuerdo cómo se llaman No importa, tranquila, ya te vendrá la cabeza El respiradero es que tiene para que se enseñe la camisa para que se vea que es de lino Anda Sí, no, no se podía enseñar, si iba muy cerrada no se veía bien la camisa Ah, para que vean que iba bien vestida Iba bien vestida Porque no todo el mundo tenía la oportunidad de ponerse capa sobre capa Amiga El mandil es muy austero, lo que tiene es un bordado de lana, de cintas de lana y el volante abajo, de seda Me parece mucha influencia charra, charra, salmantina No, el... No, digo el volante El volante, sí, es una parte salmantina muy importante Esto no, esto tiene sabor, sallaguez Sí, totalmente, y las flores que llevan son las típicas de aquí de Sallago Amigo Y lo que tiene el traje de Lorena, que es la distinción, es este bordado que tiene aquí atrás Que sólo llevaba la gente que podía ¿Y solamente va adornado el pico de atrás? Solamente va adornado el pico de atrás Hace juego con las flores del mandil Qué bueno Tiene, todo va en avalorio negro y lo de plata Y esto lo hacen hoy en día porque tenemos una reproducción tal y como se hacía, ¿no? Tal y como se hacía, ¿no? Siguiendo diseños tradicionales, puntada a puntada Sí, se buscan los dibujos antiguos y se va haciendo uno a uno, no se puede hacer en plan comercial ¿Un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año? Sí, y años ¿Año? Y años, sí ¿Cuánto puede gastar? Bueno, además, veo que lleva aquí corales, ¿no? Sí, los colores de coral y los pendientes de plata Con influencia de sallagos han hecho esa mano Otra cosa que me llama atención es la falriquera, o no sé cómo llamáis aquí Falriquera ¿Ves? Lleva el mismo dibujo que lleva atrás y va bordado con el mismo valorio y con la misma hilo de plata Qué bueno Pues vamos a hacer una cosita, si os parece bien Vamos a escuchar una cancioncita tradicional de aquí de Fermoselle y nos sigues hablando acerca de los trajes Vale, bien, perfecto Muchísimas gracias Vamos a escuchar una canción tradicional de aquí de Fermoselle y de Tramora ¡Gracias! 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 Me encanta los trajes que tenéis en Fermoselle Antes nos has mostrado un traje de Fermoselle, eso de sallaguez, de lujo Y ahora nos vas a enseñar uno, digamos, de más uso El de diario El de diario El que se pone a diario Que tiene tu hija Es mi hija Tu cachorrilla Sí Es mucho más sobrio, solo tiene una tirana abajo De terciopelo De terciopelo Bueno, más bien paño Más que terciopelo Es un poquito más lujoso, pero eran paños para que tuvieran un poco de dibujo Y llevan un chaleco y la camisa Y ya está Y la cinta del pelo que nos falta Sí, pero más sencillita, más sobria Y unos coralines Sí, también más sencillos Igual que el de antes estaba muy cargado El de ahora es mucho más sencillo Porque para cuando ir al campo a trabajar con los hijos no está tanto Y ahora tenemos aquí al lado tuyo a dos bellezas también Que llevan unos trajes impresionantes Pues aquí es donde se ve la influencia de Salamanca con nuestra zona Cuéntanos Los dibujos que llevan ellas es mucho más cargado, con avalorio, muy vivo Cristina lleva el más vivo y Claudio lleva uno más sobrio O sea que este ya encuentra novio Y la otra esta vez se busca novio Exactamente Y la influencia de Salamanca es eso Que va todo bordo con el tejuela y con avalorio Y es muchísimo más recargado Estos también son reproducciones que habéis hecho hace poco, ¿no? Sí, están hechos todos hace poco Y lo bueno de estos trajes es que toda la parte de abajo Madre mía Van calados, todos los van haciendo Porque esto es la influencia que tenemos con Salamanca ¿Tú también? Yo también, sí Tú también Es una mezcla de todo ya ¿Pero este traje que llevas tú? Es el estilo de la mezcla de Salamanca pero solamente con hilo de oro Amiga Me lleva mucha atención también la parte de atrás, las cintas que llevan atrás Tanto en el pelo como en la cintura Es que eran bordadas y fíjate en el detalle que bordaban aquí las iniciales de sus apellidos Es una forma de marcar los trajes como propios Perdóname, también son faldas que van abiertas Sí, todas Todas Y es que aquí lo único que tenemos debajo es la enagua, el pololo Lo único, dice No llevamos, sí, es que muchos les ponen una segunda enagua Ah, sí, es cierto Pero no aquí no Aquí llevamos simplemente la enagua y el pololo Y veo que al cuello llevas un galápago, no sé cómo lo llamáis aquí A mí te lo llaman galápago Porque hay dos diferentes, la forma del galápago Y fíjate que llevan los botones charros, que son muy redondeados O sea que esta también es de las que tenían perras, ¿no? Sí, 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 sí Mira para allá Ha ido añadiendo, 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 añadiendo Hasta que acá ha ido acabando de hacerle lo que tenía Madre de Dios, ya la luz tenía Tiene muchísimo trabajo, tiene Y los dibujos que tiene son los de la parte salamanca Ah, qué bonito Qué bonito, ¿cómo llamáis a esto? ¿Gabacha? No Sí Escarpina 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 Aquí tenéis a Mar que os va a decir cómo y de qué forma Podéis contactar con ella para profundizar un poco más Qué bonito Perfecto Vengo de moler morena Vengo de moler morena Vengo de moler morena de los molinos de abajo Vengo de moler morena de los molinos de enfrente Vengo de moler morena de los molinos de enfrente Dormí con la molinera y ole ole Nunca dormí tan caliente, que vengo de moler morena Entreprene Richtung Ordúrido de los molinos de en medio dormí con la molinera y no me quedo más remedio que vengo de morir que vengo de morir morena de los molinos de atules vengo de morir morena de los molinos de atules dormí con la molinera abado, domingo y lunes que vengo de morir morena vengo de morir morena de los molinos de verde vengo de morir morena de los molinos de atules dormí con la molinera miércoles, jueves y viernes que vengo de morir morena me encanta el trabajo que estáis haciendo de recuperación y mantenimiento de vuestras tradiciones están enseñándonos lo que más llama la atención pero cuando vengáis y les conozcáis os van a mostrar lo que me ha mostrado a mí que es la ropa de la indumentaria tradicional del día a día que es tan interesante o más como la que nos están enseñando pero yo les he pedido que nos enseñaran una ropa un poquitín bonita, la de fiesta la ropa que utilizaban en los días más significativos cuando iban a coger aceitunas y hemos hablado de trajes femeninos pero ahora nos va a hablar de trajes masculinos sí, aquí sobre todo esta costa de pantalón, el fajín y la camisa y el chaleco las camisas suelen ser de lino, lino blanco y muy pocas veces adornadas aunque hoy llevo un poco de puntilla negra adornándole el cuello es lo más típico pero la diferencia está en los chalecos ahí es donde se lucían sí, hoy llevo un chaleco típico de Sallagues que tiene el cuello cuadrado y tiene una botonera de 8 o 10 botones, de plata siempre y Ángel lleva el chaleco típico de aliste, de la zona de aliste que lleva el cuello alto de atrás, va abierto en cruz y lleva mucho más adorno ay sí, a mí este me recuerda mucho al de Cristian, de Manteos y Monteras sí claro, claro, y la diferencia también está en la parte de atrás sí, en la parte de atrás el de Ángel es mucho más bordado, más labrado cubre toda la espalda y sin embargo Sallagues lleva el cuadro justo de la espalda de atrás me voy a llamar la atención también el cuello, esta forma ondulada sí, con un poco de terciopelo siempre, los bordillos, es lo que le daba la clase los pantalones, digamos que en función de la edad también se llaman, hoy también de la época no lo vemos en el siglo XIX, que es el siglo XVIII lo más tradicional es ponerse las bragas o calzones que lleva tu hijo sí, a media pierna, sí a media pierna con los zapatos o botas de cuero normales y con este uso sí, normalmente, sí, aquí no había cubrebotas ni eran labradas ni nada, era lo más sencillo utilizaban capas también por aquí, ¿verdad? utilizaban capas, sí y sombrero y sombrero, lo que no se utilizaba aquí mucho antes era el pañuelo, pero se ha vuelto a instalar otra vez un poquito últimamente ¿pañuelo como dónde? el pañuelo a la cabeza, el de los hombres ah, el pañuelo a la cabeza sí, era algo que en su época no se llevaba demasiado pero que se está volviendo a introducir y vosotros, para hacer este tipo de trabajo de recuperación y mantenimiento de las tradiciones en este caso de la indumentaria tradicional, ¿os guiáis de alguna forma? nos hemos guiado de trajes antiguos que hay muy antiguos aquí en Fermoselle, pero que no se pueden ya apenas tocar porque han degenerado muchísimo, entonces pues hay fotos, hemos hecho un trabajo de recuperación de fotos importantísimo y hemos ido manteniendo y las madres, el ser un grupo infantil cuesta que hagan trajes muy lujosos o muy complicados porque los niños van creciendo y quedan atrás, pero sí que intentamos que ya cuando les hagan el definitivo sí que siguen un poco por los dibujos de toda la vida y que aunque quieran cargarlos menos o no, pero sí que mantenga los dibujos de aquí de la zona un traje de un hombre también no hablamos de dinero, vamos a hablar de tiempo, también lleva su tiempo de hacerle lleva su tiempo pero mucho menos que el de mujer, sí, no tiene nada que ver quizá lo más importante del hombre sería la camisa la camisa y el chaleco, es lo que les daba la importancia a la persona que lo llevaba indumentaria que no tendría sentido si no hubiéramos el contexto en el cual se desarrollaba y se creaba que es la música y la danza, exactamente y nos vais a tocar ahora una cazofita creo, sí, pero antes me gustaría que mirando a cámara dijeras a la gente cómo poderse en contacto con vosotros y aprender un poco más, descubrir un poco más acerca de la indumentaria tradicional aquí en Fermoselles, pues tenemos una página de Facebook que estamos poniendo continuamente noticias, fotos, es Ocellumduri, asociación y luego si queréis un teléfono de contacto pues de la asociación es el 655-721-268 perfecto, así que ya no tenéis excusa, yo estoy encantadísimo con vuestra ciudad y con vuestra hospitalidad, menos porque hayáis venido a vernos, no, el placer no es peloteo te lo digo con el corazón en la mano, hay gente que es muy importante incluso que se consideran que son parte fundamental de la tradición y hay otra gente que pasáis más desapercibidos pero para mí tenéis exactamente la misma importancia que aquellas personas tan grandes que se sienten tan importantes, intentamos que no se pierda, es lo único que hacemos eso, eso, eso es lo que yo considero importantísimo y además la falta de interés que tenéis porque todo lo hacéis de una forma totalmente desinteresada, simplemente por amor a vuestra tierra yo espero que lo reconozcan en Fermoselles como lo reconocemos nosotros, Marc, muchísimas gracias a vosotros, a ti Daniel, gracias tío pues vamos con la música a todas las partes A las cinco se encierran los solos, y la mía no las va a llegar coronela pulida, salada, banderillas de fuego en soca coronela pulida, salada, banderillas de fuego en soca ya está el torito en la casa, el toreno en la barrera los picadores a un lado, viviendo de esta manera ven aquí torito, ven aquí galán, yo soy la tolera que te ha de matar y de trapo, de trapo, de trapo, y de trapo la manta será y de trapo, de trapo, de trapo, y a los toros la voy a llevar quien tuviera un hilo de oro para enrodear esta calle para atacar a una niña del dominio de su padre y en un cuarto de horas quien pudiera ir a ver los toritos a verlos llegar a ver los toritos a verlos llegar bajos y los toros con el extra para torear que los toros son muy largos y algún poder lo van a matar y lo más que quiero más quema mi ciudad yo no me alejar y le rompe la taza a mi morena la sopera y anda marandanga, vete pa'l pizón a comer las uvas del tío Calandón y temelde, temelde, temelde y temelde que ya se meldió y temelde, temelde, temelde y temelde que ya se meldió